Es que yo no sé qué hacer cuando te vas Y sé que nada va a ser igual Y ahora te miro mientras te vistes Y me pongo a pensar si este día regresará Puede gocer de que no te acordarás mañana No sabrán lo que pasó en tu cama Mi boca nunca va a salir Aunque yo sé que aquelero si era solo un hombre Esa noche gritabas mi nombre Las paredes nada van a decir Yo puedo ser aquel que no recordarás mañana O puedo ser también aquel que ya me hice en la madrugada Recuerda que esta noche mami todo fue sudor y pasión Aquí en esta habitación La noche más triste mami cuando te fuiste No te me hagan la víctima esto tú lo decidiste Y aunque con él te fuiste y ni te despediste Cuando te acuerdas de mí yo sé que tú te derriste Es que yo sé porque no te acordarás mañana No sabrán lo que pasó en mi cámara De mi boca nunca va a salir Es que yo sé porque le nacieron un solo hombre Esa noche gritabas mi nombre En la paredes nada van a decir ¿Será que Cupido se equivocó con los dos? ¿O fue que escribió nuestra historia en diferente renglón? Sin darnos cuenta terminamos entre sábana Cortaré el secreto y mami tú no digas no Pero no, my no, quizá cuando vienes más cuando te vas Pero no, my no, te lo entrego todo y sé que me olvidarás Y es que yo no sé qué hacer Cuando te vas Y sé que nada va a ser igual Mujer, yo te miro mientras te vistes Y comienzo a pensar Este día regresará Puedo ser de que no te acordarás mañana No sabrás lo que pasó en tu cama Mi boca nunca va a salir Es que yo sé que no eres fiel y solo hombre Esa noche gritaba mi nombre Y en la caretina de la balanza sin Soy Rey con el líder Que no se te olvide Este es la ciudad de Dios N-A-I-C-K Infinity Music Break con el líder Sky rompiendo el bajo Díselo más, sí, fey Así como suena, parcello Díselo, descontestón, descontestón La idúltera, eh I got white, black, ha Let's go, let's go ¡I got white!